Acá estamos construyendo la Casa de la Provincia, que va a ser planta baja y dos pisos, que va a funcionar todo lo que es IOMA, todos los servicios provinciales, ARBA, Registro Civil, todo lo que va a centralizar la provincia en cada municipio, una casa de la provincia, donde va a estar todo ese servicio para que la gente no se tenga que mover hasta la plata. Ese es el sentido de este edificio. ¿Cómo viene la obra? Hace poco, no más de dos meses, colocaron el cartel y ya vemos, bastante avanzado. El avance está acorde al plan de trabajo que hemos diseñado en la empresa, así que, nada, venimos bien. Estos meses no ha llovido, así que está bueno que podamos seguir avanzando. Y bueno, con este sistema de encojado también nos permite tener bastante velocidad en ejecución de la obra. ¿Qué plazo de obra tiene más o menos estipulado? Es un año y medio de plazo de obra. En un año y medio tendríamos que estar terminando y entregando a la provincia primero y después al municipio. ¿No decías que es un método, o contabas que es un método por ahí no muy utilizado, un método nuevo? Claro, no es nuevo en realidad. Son vigas, se llaman vigas Peri, que la marca es Peri. Que son vigas traídas de Austria, un pino nórdico, que bueno, que es un funcionamiento que nos permite ir avanzando mucho más rápido que los encofrados y de madera tradicional. Muy contento, la verdad que lo felicitaba recién tanto al ingeniero como al Capatá, porque se está construyendo en tiempo y en forma, de manera muy prolija, sin entorpecer en absoluto a los vecinos, todo lo contrario, dándoles las mayores seguridades. Y hasta te diría también, con un plus que recién hablábamos con el ingeniero, de poder ofrecer a la escuela técnica también hacer una visita de obra para poder contarles cómo se está trabajando con estos métodos que hoy se están utilizando. Pero muy feliz, contento, sé lo que esto va a representar para la ciudad, en términos de obra, lo que nos va a permitir centralizar un montón de atenciones que hoy el vecino tiene por separado y la mejora que significa para ellos, así que muy contento. Y después, bueno, hay que decirlo, toda esta zona que ha cambiado mucho desde que estamos en el gobierno, pudimos ampliar la calle, cuando lo proyectamos decíamos por qué, era por esto, era por el instituto, era por qué, por el playón del CFP, la verdad que todo el barrio ha mejorado muchísimo, la usan, digo, la verdad que el que recorre este barrio, de 5 o 6 años en esta parte, ve otro lugar. Y la verdad que estamos muy contentos porque eran los objetivos que nos habíamos propuesto, y más allá de todas las dificultades que hemos tenido que atravesar, gracias un poco al trabajo, la ayuda que hemos hecho con provincia, los equipos municipales encabezados por Atilio, hemos podido sortear un montón de dificultades y estar en cancha, como nos gusta decir a nosotros, brindando lo mejor para nuestra gente, como son las realidades, más allá de las palabras. ¿Javier sufrió alguna modificación al proyecto, no sé, en cuanto a estacionamientos y demás? No, bueno, en su momento cuando lo planificamos estaba un poco más atrás, habíamos pedido que se pueda correr hacia adelante para poder ganar espacios, sabemos que estamos en un espacio conviviente, digamos, con el instituto, sabemos que el instituto se va a ampliar el día de mañana, y tener este espacio verde al medio, cuanto más amplio mejor, porque nos permite el día de mañana prever otras actividades, pero bueno, la verdad que rápidamente la provincia lo escuchó, el ingeniero rápidamente también reubicaron esta platea, y está en el lugar donde lo habíamos pedido, que es lo importante. Así que bueno, confiamos en que esto va a estar terminado, según los pliegos, debería ser octubre o noviembre, estamos haciendo un poquito de fuerza para que se adelante estos tiempos, porque lógicamente cuanto antes mejor para todos, sobre todo para los vecinos. Javier, en su momento se había hablado de un proyecto, de un pedido de poder pavimentar un poco de la ruta del Camino a Lobos. El viernes tengo la reunión con el director de Vialidad, a las 12 del mediodía, voy a las 10 hidráulicas, y a las 12 voy a La Plata a verlo, por varios temas, uno tiene que ver con la ruta 6, que siempre estamos insistiendo para que se arranque de una buena vez, y bueno, la verdad que todo hace pensar que va a ser rápido, pero no podemos no insistir con esto, digamos, es un tema que nos hemos propuesto. Después vamos a pedir también el ensanchamiento de las banquinas, la mejora de las banquinas de ruta 40 y la señalización, que ya lo hemos hecho también por carta varias veces, lo vamos a volver a insistir, al menos hasta el parque industrial, y después lógicamente tiene que ver con estos 600, 700 metros hasta el Cruz San Miguel, que yo creo que de todas estas 3 cosas tal vez sea lo más rápido, porque ya Atilio nos ha regalado la oportunidad de tener el proyecto, llevamos proyectos bastante avanzados, así que entiendo que si la provincia lo quiere hacer, es una obra que no es tan costosa, y estaba acordada con el Ministerio cuando dijimos la Casa de la Provincia, porque le daría entonces un marco mucho más prolijo, de mejor acceso, y sería como el broche de oro si lo podemos lograr realmente, estoy seguro que tanto Leo Nardini como el gobernador van a querer inaugurar la Casa de la Provincia con un pavimento enfrente. Esta es una licitación provincial, son 1.150 metros cuadrados, dividido en planta baja y dos pisos, y bueno, por lo que vengo hablando con Mateo, que es el ingeniero a cargo de la obra, acá se van a centralizar todas las oficinas provinciales, cuenta con 3 baños por cada piso, y bueno, el resto ya lo contó Mateo, lo ha dicho Javier, ¿no? Estamos hablando de una obra importante con un costo de casi 191 millones de pesos.